Este vestido resulta que cada vez que vengo allí no me pasan siempre cosas muy verdes. Por lo tanto, cállate con esa cara de maricón revenido que tienes y tienes que no vuelva. Un aplauso para el maricón de la primera fila que está revenido, claro que sí. Hombre, no. A ver, necesito dos chicos. No, porque a mí me va el rollo bollo. Quiero dos chicas que se suban al escenario porque la siguiente canción se llama Los Quejones y quiero que se los estén tocando mientras yo canto. Dos días que estén buenos.